Eeeh... ¿y qué? Voy a fichar ya, o esperar, realmente, tengo 34 millones, creo que puedo ficharlo, son 31 del traspaso y con lo que queda, creo que debería poder ficharlo Sí, sí, debería, debería de poder, vale, vamos a por él, vamos a por Rugani, vale, que viene para ser, pues no sé si tercer central, si segundo central Va a estar ahí en la disputa con Christensen, ahora mismo están los dos lesionados, sí, voy a fichar a Rugani estando lesionado, pero bueno Cuando se recupere, pues luchará por un puesto con Christensen No quiere 5 años, 4, 4 si me lo firma, sí, sí, vale No quiero cláusula, vale, y quiere cobrar... ¿no me llega? Claro, no me llega porque empieza aquí a meter cosas Así tampoco me llega, pues tenemos un problema Hostias, tío, daba por hecho que sí llegábamos No me llega, sí, no te enteras, no me llega No me llega, no me llega, no me llega, tío, con esa prima de contrato que me estás pidiendo No me llega con esa prima de contrato La prima de contrato hay que bajarla porque si no no me llega, crack Que no me llega, que no me llega, que no te enteras que no me llega No te enteras que no me llega, 140, no, 140 no, tiene que ser más Eh, 147, no, 147 ni de coña Ni de coña, esto hay que bajarlo más, tío Hostia, pues pensaba que iba sobrado, eh Pensaba que iba sobrado, pero ya veo que no Nada, nada Nada, no puedo Me parece increíble, pero no voy a poder fichar a Rubani No voy a poder fichar a Rubani, me parece increíble Me parece increíble Me parece increíble Es que, eh, sabéis lo que os digo, ¿no? Que voy a salir y voy a entrar Eh, ¿por qué hago esto? Pues para no tener problemas Me he metido en nueva carrera, de verdad, me he metido en nueva carrera Eh, hago esto para que no, para que no entre en pánico Porque estoy viendo que voy a tener que negociar otra vez con la Juve Y la Juve me va a pedir más dinero Y no, no, no me apetece Y como no me apetece, pues, eh, esperamos y ya está Pensaba que tenía presupuesto para ficharlo, pero ya veo que no Bueno, pues nada, vamos a avanzar un poco a ver si vendemos a alguien y lo traemos Eh, ya está Me ha sorprendido bastante El hecho de no poder traerlo Me ha sorprendido Bastante Bastante, bastante Bueno Es lo que hay, vamos a avanzar Tenemos ahí un par de mensajes Eh, sí, Rubani que quiere Que quiere empezar la negociación, pero No puedo empezar la negociación porque después tú me pides Unas cantidades que yo no puedo pagarte ahora mismo Al final lo acabas rechazando, pero Pero es que no puedo hacer otra cosa Ya habéis visto que no acepta Bueno, partida contra el Uruguay Red Diamond Si no me equivoco Y me habéis dicho que Tigres no es sudamericano Que no sé, claro, Tigres es de México Y México no está en Sudamérica Lo he relacionado, ¿vale? Lo he relacionado con el resto de equipos de Sudamérica Pero no, Tigres no es de Sudamérica Fallo mío, fallo mío Fallo mío, lo reconozco Ya está Partida contra el Uruguay Red Diamond ¿Vale? Vamos, no sé con qué vamos Eh... Titulares Titulares Es un partido fuera de casa El PSV tampoco es un equipo Espectacular Yo creo que al PSV con los suplentes les podemos ganar Vamos con este equipo Eh... Con el titular Y a por ellos Con el titular y con Joe Gómez Porque las lesiones pues nos están dejando mal Dembélé marca Dembélé marca Vale, contaba con ese gol Contaba con que iban a molestar Y lo están haciendo 1-1 De momento 1-1 de momento Eh... Vale, no hay nada Hola Abrí Jesús Martial Dembélé Pues Dembélé de nuevo Y Dembélé que nos da los 3 puntos Doblete de Dembélé Que nos da 3 puntos en este partido contra el Uruguay Red Diamond Eh... Vale Vale, tenemos un mensaje Rugani que ha rechazado No, es en Dukwu Recuperado tras cesión Pues este jugador Tiene un grandísimo potencial de 75 Que le vale para ser transferible Pero vaya Así de claro ¿Dónde estás? Aquí 66 y media Transferible Vale A ver si nos quitamos a este jugador de en medio Y vamos con El siguiente partido Contra el PSV Y a la espera A la espera De recibir una oferta Eh... ¿Hay alguien para entrenar por aquí? Uff Olivera 67 de media ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas Olivera? 67 de media Cuidado, eh Jugador interesante este Jugador bastante interesante este Tenemos ahí uno con 63 Este tiene 65 Está en el filial Pues ese de 65 de filial También tenemos a este con 65 Pero porteros vamos Bastante sobrados Vamos a entrenar a este central Que además es central Además es central No, una posición En la que necesitamos efectivos Claramente Vale, pues nada Vamos con estos jugadores a entrenar Y seguimos Avanzando con El modo carrera Tenemos ahora partido contra PSV En casa Un partido que yo creo que podemos ganar Sí Y con los suplentes Sí Sacamos 5 al Dortmund Y al Valencia Sobre todo al Valencia Importante es al Valencia Porque es el tercero Y es lo que a mí me interesa ver En este momento Cahill se pierde el partido Y no sé quién va a jugar con Missoui Joe Gómez Joe Gómez Es el problema de que tengamos ahora mismo Dos centrales Porque tenemos dos centrales Grugic Grugic Marca en el minuto Uno de partido Pues perfecto Perfecto Y he visto por ahí al Valencia He visto al Valencia Creo que ha encajado gol el Valencia No estoy seguro Otro gol de Grugic Ahí está Dos a cero Ahí está el doblete de Grugic Grugic es un jugador Que me encanta No está subiendo mucho de media Pero tío Lo hace muy bien Marca goles Marca bastante goles Julian Brandt Marca al tercero Y el Valencia No, el Valencia No había encajado Había marcado Y ha ganado 0-2 Pues victoria de Valencia Victoria nuestra Así que seguimos a 5 Y del Dortmund no sé nada Del Dortmund no sé nada Igual se ha dejado puntos el Dortmund No lo vamos a saber Porque tenemos F a cap Nosotros con contra el Algilal Que si no me equivoco Está en primera Pero vaya No tiene nivel de primera división Tiene nivel de De perder contra mí Fin de la negociación de Rugani Y qué hago Y qué hago Si no tengo para pagarle Y qué hago Y qué hago Y qué hago Pues Esperar Solo me queda esperar Y ver si Están dispuestos otra vez A vendérmela A ese precio 38 millones por mares Adiós Está valorado Me dice ahí Que puedo pedir hasta 41 Está valorado en 31 y medio Me están pagando 38 Es un jugador que ya tiene 28 años he visto O 29 Me parece una buena venta Y además con ese dinero Vamos a poder fichar a Rugani Que es lo más importante Yo creo Ahora bien Tendría que comprobar ¿Metillo algún jugador En la operación Rugani? No estoy seguro No estoy seguro Oferta de cesión del Sevilla Esto es para pensárselo Porque Peril no va a salir Hasta el mercado de traspasos De verano Como mínimo Es para pensárselo esto Esto es para pensárselo Muy seriamente Vamos Vamos a aceptar Vamos a esperar un poco ¿Vale? Vamos a darle un poco de Tranquilidad A esto Pero es para pensárselo Es para pensárselo Bueno Partido contra el Al-Hilal En la Copa En la FA Cup Vamos tío Somos un equipo Muy fiable en la Copa Y espero que Se note Espero que se note Vale Calentando Sí, calienta Calienta Que caliente aquí Todo el mundo Que caliente aquí Todo el mundo Tenemos que ganar Gabriel Jesús Gabriel Jesús Crack Gabriel Jesús Crack Vale Estoy haciendo una cosa Estoy haciendo una cosa importante Que se me ha olvidado hacer Antes de empezar Dembélé marca el 0-2 Vale Con un 0-2 Con un 0-2 Esto pinta Pinta bien Vale Uff No estoy seguro Tengo que mirar una cosa ahora Ha marcado Minamino En el 75 Dembélé En el 76 Y con 1-3 ganamos Con un doblete de Dembélé Que está En su mejor momento de la temporada Yo diría Tengo que mirar una cosa Vale Y es El año en el que estamos Estamos en 2020 Vale Es lo que pensaba Y diréis ¿Qué estás mirando? Pues estoy mirando jugadores Que acaban contrato Que es algo que se me había olvidado Por completo Voy a mirar si hay alguno interesante Uff 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 Sí que los hay Sí que los hay Sí que los hay Vamos a mirar cositas Vamos a mirar jugadores de estos Bueno Después de fichar a Rugani Claro Vamos a esperar a vender a Marek Fichamos a Rugani Y después nos centramos en mirar jugadores Que pueden venir gratis La próxima temporada Y estoy mirando Y hay jugadores Hay jugadores Hay jugadores Hay que tener en cuenta ¿Vale? Porque igual ahora Me pongo a buscar jugadores y tal Y Y hay muchos que no voy a poder traer Hay que tener en cuenta Que estamos en la tercera temporada Que esos jugadores Muchos de esos jugadores O habrán renovado O se habrán ido a otro equipo Eso hay que tenerlo muy en cuenta ¿Vale? Pero hay jugadores Hay jugadores Bueno, bueno Hay jugadores Muy, muy interesantes ¿Vale? Muy interesantes Vamos Con Rugani No Todavía no tenemos presupuesto Pues nada Pues no vamos con Rugani Yo creo que esto de los jugadores Eh No sé cómo hacerlo, tío Creo que lo tendrían que haber hecho Antes de empezar el episodio, tío Fallo mío, eh Fallo mío por ese lado Eh Sí, fallo mío Vale, Marek vendido Vale, bien Voy a bloquear ofertas For Clusterman Porque está muy pesado Si no voy a venderlo Es que no tengo interés en venderlo Arrizabalaga Kepa se va a quedar ahí quieto Y Rugani Ya puede ser fichado Espero que me mantenga esos 31 millones ¿Cómo que no disponible? ¿Todavía no ha pasado una semana? La negociación La alcanzamos el día 1 Pero sí que es verdad que no la ha rechazado el día 1 No sé cuándo la ha rechazado Pues Bueno, habrá que avanzar un poco más A ver si ahora Antes del partido del PSG Puedo hacer algo Partido muy importante, por cierto Este del PSG Partido de ida De las semifinales De la Carabao Cup Cuidado Cuidado Porque estamos a 3 partidos De ganar la Carabao Cup Vale ¿Puedo ya? ¿Puedo ya? ¿Puedo ya? Sí, puedo ya Puedo ya ¿Puedo ya? ¿Puedo ya? ¿A quién le metí yo En la operación En la operación Rugani? Pues no tengo ni idea No tengo ni idea ¿Le metí a Keihil? Un defensa de izquierda No, no le metí a Keihil Pues vamos a ponerle 31 millones Que es lo que nos costaba Ah, ahora cuenta Ahora cuesta 40 Ahora cuesta 40 32 Bien Han bajado Me va a salir más caro Pero bueno 32.400 Y os jodéis Vale, me va a costar 1.400.000 más caro No es nada del otro mundo Vamos a poder fichar a Rugani Vale, jugador que viene Viene, viene bien Viene muy bien Rugani Jugador con bastante potencial Joven Tiene 25 años aún Es un jugador que viene Viene a abarcar época Aquí en En el Leicester En la Superliga Mundial Así que es verdad que Baja de primera división a segunda Pero bueno Seguramente la próxima temporada Estaremos en Primera Juntos Vale, vamos a ponerle así 200.000 de sueldo 2.000.000 Vale, me pide más cosas Puedo pagárselo Así que No me lo voy a pensar mucho más Y vamos A fichar a Rugani Ahí está ya Nuevo jugador del equipo Y vale Bien Vale, bien Es un fichaje bastante Bastante tocho El de Rugani Y barato Barato Vale, para como está el mercado Es un fichaje barato Pues Rugani viene a ser titular Ahora mismo Hasta que se recupere Christensen Y No sé quién va a ser el titular La verdad Rugani que está ya Bueno, está ya medio recuperado ¿Vale? Está ya Está ya bien ¿Quién va a ser el titular? Rugani o Christensen No lo sé La verdad es que Es algo que no sé Christensen tiene 89 de potencial Creo que Rugani tiene 88 Si tiramos por ahí Pues evidentemente Christensen debería ser titular Pero eso es algo que ya veremos Bueno, Key Hill se está recuperando Yo Gómez lo voy a poner ya Y el otro que sea de momento Misawi Hasta que se recupere Upamecano O hasta que se recupere Christensen Hasta que se recupere alguien Vale, pues Bien Bien Es un buen fichaje Y evidentemente ahora El que queda como quinto central Es Joe Gómez De momento no voy a hacer nada con él Porque viendo los problemas Que estamos teniendo todo el rato En defensa De momento Joe Gómez Se va a quedar en plantilla Aunque Después se recuperen todos Y no haya lesiones Y no haya nada Y no juegue nunca Pero prefiero tenerlo ahí Por si acaso Leicester PSG Carabao Cup Partido de ida a las semifinales Vamos a por ella, tío Es la copa de la liga Y podemos ganarla Estando en segunda división Tarjeta roja A la cassette A la cassette Está jugando el PSG Con uno menos Y marca promes ¿Qué es esto, tío? ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma? Toma ahí Dembélé y Martial Toma broma Toma broma Pero el 2 a 1 es corto Teniendo en cuenta Que están jugando con 10 Desde el minuto 15 El 2 a 1 Es un resultado corto ¿Qué es esto, tío? Iros a la mierda, tío Pero ¿en serio promes en el 89? Vete a la mierda, promes, tío ¿Qué dices, tío? Jugando con 10 Y me mete un doblete, promes Pero venga ya, tío Venga ya Venga ya, tío Así que Carabao Cup Vamos a ganar, tío ¿Qué Carabao Cup Vamos a ganar ni mierdas, tío? Con el PSG Metiéndome dos goles Un doblete de promes Jugando con 10 Así que vamos a ganar, tío Vaya tela, chaval Y encima de Briggs Se va a perder la vuelta Encima Vaya tela, chaval No estamos fuera Pero casi Estamos fuera Pero casi Si ya el 2 a 1 Se me quedaba corto Imaginaos Que nos empaten Imaginaos que nos empaten En el 89 Es que Es que Vaya tela, chaval Es que Vaya tela Vaya tela, chaval Vaya tela Vaya tela De Briggs Vale, De Briggs Creo que se va a perder Me marca promes Y me marca después promes Otra vez en el 89 Vaya tela Vaya tela Ha marcado John Gómez Marca a Hianacho El 0-2 Y vamos a ganar O marco 2 goles Y el empata 2 Nos manda la prórroga Y acaba ganando el PSG O tengo que ganar Tengo que ganar el partido O empatar 3 goles Cosa que no va a ocurrir Pues nada Nos toca ganar al PSG En el parque de los príncipes Porque le da la gana al juego Porque ha marcado promes En el 89 Jugando el PSG con 10 No entiendo El PSG jugando con 10 En vez de ir a menos Va a más Mete 2 goles Jugando con 10 Pues muy bien Pues muy bien Pues el PSG No es tan superior A mi equipo No es tan superior A mi equipo Algo superior Si que es Evidentemente Pero no tanto Como se ha visto En ese partido Me ha sacado Un 2-2 en casa Me parece eso Que Que no es normal Vaya Me parece que no es normal Eh Cesión de Misawi Al Celta Voy a retrasar Este jugador en el Celta No va a jugar Con 71 de media No va a jugar en el Celta Más de lo que lo está haciendo Mi equipo Mi equipo está jugando Ahora bastante Por las lesiones En defensa El Dormu negocia Por Alba Pues si Que fichen a Alba Que fichen a Alba ¿Dónde está? ¿Dónde está el partido De vuelta? Será ahora Después de Besiktas ¿No? Porque si no No sé dónde está Bueno Nelson Semedo Tampoco vamos a aceptar Ofertas por él Evidentemente Y nos siguen dando aquí cosas Premio del torneo Premio del torneo Sí De la FA Cup ¿Tenemos ya rival? La Roma Y fuera Para variar Bueno ya veremos Qué pasa ahí Tenemos ahora Albesiktas Después el PSG Voy a ir con los titulares Contra el Besiktas Porque me está dando Mucho Me está dando igual Completamente el partido Contra el PSG Es que lo veo imposible Es que lo veo Sinceramente imposible Es que no veo No veo posibilidades De ganar esa eliminatoria Es que después Del 2 a 2 en casa Con el PSG Jugando con 10 Es que no veo Ninguna posibilidad Sinceramente Es que no veo Ninguna posibilidad De meternos En la siguiente ronda Vamos contra el Besiktas En casa Con los titulares Y a ganar Voy a ir a por el partido El Besiktas viene en racha El Besiktas es un buen equipo Que está luchando Por el ascenso Y oye Vamos a ir con todo Y en la copa después Pues iremos seguramente Con el equipo titular Y si sacamos algo Bien Y si no pues nada Es que mirad lo que os digo Es que el Besiktas No es mal equipo Que está luchando Por el ascenso también Tío Marca Tosun Empata Dembélé Venga va Empata Dembélé Y vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Tío No, no hay nada No hay nada Se lesiona Dembélé No No te lesiones Si empatamos en casa Con el Besiktas Tío Si empatamos con el Besiktas ¿Cómo le vamos a ganar al PSG? ¿Cómo le vamos a ganar al PSG Si empatamos con el Besiktas? Pues... A ver Problemas Hay un poco de problemas Sí A ver No son problemas muy graves Pero sí que Molesta este empate Perdemos dos puntos en casa Perdemos dos puntos en casa Somos muy superiores Al Besiktas Somos Demasiado superiores Al Besiktas Como para que me haya sacado El empate No sé No sé No sé Voy a quitar la visada Voy de aquí Vamos a poner ya A Upamecano Christensen Que sigue fuera ¿No? Y Dembélé Que está lesionado grave Lo que faltaba ¿Cuánto tiempo ahora Le va a caer a Dembélé? ¿Cuatro meses? ¿Cinco? ¿Se pierde lo que resta De temporada? No lo sé ¡Dos meses! ¡Venga! ¡Fiesta! Dembélé Que estaba en el mejor momento De la temporada Se lesiona dos meses ¡Venga! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pues nada Pues habrá que poner a Suso Y en la suplente No sé qué voy a poner en la suplente No sé qué voy a poner en la suplente La verdad Alexis Voy a poner a Alexis Voy a poner a Alexis Porque está delgado Que se meí Vamos a poner a Alexis Alexis que juegue En la izquierda ¿No? Puede jugar en la derecha Realmente Pero vamos a ponerlo Vamos a ponerlo En la izquierda Y que Julian Brand Juegue en la derecha ¿Vale? Así además Probamos a Julian Brand En la derecha Que creo que nunca ha jugado ahí Y vemos qué tal funciona ¿No? Si algún día Por si algún día Hiciese falta Vale El banquillo No sé por qué está así tan raro La verdad Será porque han salido Algunos jugadores que había aquí Sí, han salido Fulton Ramsey Seguramente será por eso Y ya está El banquillo se queda así De hecho debería quitar a Suso Voy a poner a Richardson Y listo Bueno, vamos al siguiente partido Que es el partido que decide Nuestro futuro La Carabao Cup Necesitamos una remontada Histórica Para eliminar al Paris Saint Germain Y meternos en la final ¿Vamos a conseguir esa remontada histórica? No lo sé No lo sé Pero molaría Molaría Ganar la Copa Estando en segunda ¿Qué pasa? Que después de ese sastre De la ida Pues no sé yo Si vamos a hacer algo Y justo después Joder Tenemos el miércoles Y el sábado Tenemos la FA Cup Toma ya Toma ahí Qué bien, oye Qué bien Pero mees tres goles En la competición Y ha hecho un doblete antes Increíble La suerte Musa 25.700 Adiós No voy a negociar No voy a negociar Porque ya no voy a fichar a nadie Más que a jugadores Que puedan venir gratis ¿Vale? Y para eso Me da igual Que venda a Musa Por 25 millones O por 27 Me da igual Vamos Contra el Arsenal El Arsenal He visto ahí Que estaba fichando a Banjik ¿No? Vamos contra el Paris Saint Germain Partido de ida De las semifinales De la Carabao Cup Después el desastre De la ida Porque la ida Ha sido un desastre Encajar dos goles Contra un equipo con 10 Me parece Desastroso Y nada Rabiot marca gol Y Neymar falla penalti En el mismo minuto Han estado a punto De hacer un gol doble Marca Suso No me vale el 1-1 No me vale Tenemos que marcar un segundo gol Tenemos que marcar un segundo gol Tenemos que marcar un segundo gol Seguimos en la misma situación Tenemos que marcar un segundo gol Ese segundo gol No ha llegado Y el PSG Nos elimina Pero vaya es lo que digo Nos habría eliminado Con 1-1 O con 2-1 Perdemos La eliminatoria La eliminatoria La hemos perdido En el partido de ida La eliminatoria La hemos perdido Claramente En el partido de ida Pero es que no tengo La más mínima duda La eliminatoria La hemos perdido En el partido de ida Encajando 2 goles Contra un Equipo con 10 Es que me parece Me parece ridículo Me parece ridículo Lo que ha hecho el juego Porque eso es culpa del juego Es que no tiene sentido No tiene sentido Que el PSG Me haya metido 2 goles Jugando con 10 En fin Eliminado De la Carabao Cup En Semis Hemos estado A un gol Hemos estado a un gol De forzar la prórroga Hemos estado a un gol De forzar la prórroga Y quien sabe Si llegará a la final En fin Lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Intentaré Fichar a algunos jugadores Gratis Veré Cuales Puedo traer Y cuales no Y si veo que hay Alguno interesante Pues lo ficharemos En el próximo episodio En el próximo episodio Como digo Y Nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós Adiós